Se ha programado una nueva sesión anual en la ONU para someter a votación el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Nicaragua se pronunció este martes a favor del respeto a la soberanía de la isla caribeña, señaló la vicepresidenta de la República. Enviamos un abrazo a Cuba, a la revolución cubana, al pueblo de Martí, al inmortal legado de Fidel. Nos abrazamos en ese inmortal legado nuestro profundo e invariable reconocimiento, en ese abrazo, en unión solidaria, en amor trascendente y en estos otros tiempos donde seguimos luchando, luchar, luchar, luchar para seguir venciendo. Refiriéndose a temas de la coyuntura nacional, detalló que se desarrollará en Managua, Matagalpa y Chinandega jornadas de vacunación contra la COVID-19. Cronogramas de vacunación del día de mañana, Día del Padre, 23 de junio, Hospital Alemán y Hospital Yolanda Mayorga, aquí en Managua, a las 8 y a las 10 de la mañana. En Corinto, Hospital Primario José Sendel, a las 7 de la mañana, Puerto de Corinto también, a las 2 de la tarde, San Ramón, municipio de San Ramón, Matagalpa, Lucrecia Lindo, el centro de salud a las 9 de la mañana y Esquipula, centro de salud a las 11 de la mañana. En otros temas de salud, mencionó que el 24 de junio se lanzará la segunda campaña de vacunación contra la influenza. Se realizará la segunda campaña del 24 al 16 contra la influenza y vacunaremos a los grupos de riesgo aplicando 650.000 dosis de vacunas a niños de 6 a 24 meses y a nuestro pueblo entre los 6 años y los 49 años de edad. Así es como vamos adelante, siempre promoviendo salud y protección a través de las vacunas. Además, refirió que en Villa Jerusalén serán entregadas 100 nuevas viviendas el 30 de junio. Vamos a estar entregando a igual número de familias protagonistas ahí en Villa Jerusalén, en Sabana Grande, Distrito 7. 1.200 casas irían ya y 7.000 que empiezan a construirse en los próximos meses y 2.000 que empiezan a prepararse y entregarse en las próximas semanas también. La vicepresidenta también destacó que el próximo 1 de julio se estará presentando el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. Nos preparamos para a partir del 1 de julio, mes de la victoria, estar presentando en todo el país, primero una presentación nacional y después en todo el país, el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano. Para Crónica TN8, Iliana Vázquez.